Era un Pierres, un Pierres de cabeza, Rodríguez que busca Valrúni de Concepción del Uruguay Uy, qué mal que fue Fuerte Aquino y lo va a expulsar Aquino, según no, tarjeta amarilla Para Johnny Aquino Vos sabés que es para Roja, directa Sí señor, comparto la opinión No puede creer, allí Alvarado dice Cómo ante semejante falta va a sacar a Marilla, nada más Álvarez Ya la vamos a observar, pero fue muy violenta, no, mirá No Fue con las dos suelas, muy mal Aquino, muy mal Aquino, mirá Se equivocó de color de tarjeta Álvarez Fue muy mal Aquino, muy mal Aquino Directamente con las dos piernas hacia adelante En busca del físico del adversario Era expulsión para Johnny Aquino, sacó tarjeta amarilla a Luis Álvarez Reclamaba Pizzi la Roja también Con razón y continuo Señoras y señores, va a haber salida para San Lorenzo Desde ese sector de la cancha Gracias por ver el video